La contundencia de la respuesta del gobernador que les dijo es que suena dolor y angustia. Así le respondió el gobernador contundente, dijo es que les dolió y no han superado lo que perdieron hace cinco años. Yo lo único que puedo decir y lo digo con mucho respeto pues algo tengo que comentar, no me puedo quedar así callado. Les puedo decir que yo veo en sus palabras mucho dolor, veo en sus palabras mucha angustia porque en Sonora han visto que hemos podido hacer más en cinco años que lo que se pudo hacer en los 70 años que ellos pudieron gobernar. Pero es normal, yo creo que eso se vale en el argot político y pues hay que chambear todos muy duros. Es lo que contestó el gobernador y la réplica del PRI para saberme si ayer eran Isabel Cepeda, algunos colegas hubo falla en la logística, no dejaron entrar reporteros. Había acusación, bueno, del PRI hacia un posible boicot del Estado. ¿Y qué opinas de lo que contestó también el gobernador y Juan Valencia a todo esto, Natalia Rivera del PRI? Bueno, primero la explicación de lo que sucedió el sábado. Secretaria estatal, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, ¿qué tal? Siempre es un gusto estar en tu programa. Un saludo a toda tu audiencia. Quiero decirte que respuesta al gobernador efectivamente habla del dolor y la angustia, pero habla del dolor y la angustia de ver lo que le está pasando a Sonora, Luis Alberto. ¿Cómo no vamos a tener dolor y angustia que en Sonora pasamos del cuarto lugar en salud materna y perinatal al lugar número 21, costando un montón de vidas de madres? Pasamos de una tasa de mortalidad materna de 31 niños nacidos, muertes de madres por cada 100.000 niños nacidos a 51. ¿Cómo no va a hablar el dolor y la angustia, Luis Alberto, si en los hospitales no hay medicamentos? ¿Cómo no va a hablar el dolor y la angustia, Luis Alberto, si cómo va México, cómo vamos del INCO? Dice que estamos en el lugar número 31 de generación de empleo formal. ¿Cómo no va a hablar el dolor y la angustia si el INCO dice que estamos en el lugar número 31 en transparencia presupuestal? ¿Cómo no vamos a hablar el dolor y con angustia si los indicadores de la Secretaría de Educación Pública dice que pasamos del mejor tercer lugar en reprobación y en deserción escolar al lugar número 21? Claro que hay dolor, claro que hay angustia por lo que le está pasando a Sonora y los que más dolor y más angustia tienen son los que van a los hospitales y no son atendidos, los niños que van a las escuelas y no hay baños ni mesabancos ni bebederos. ¿Cómo no va a haber dolor y angustia si tenemos una deuda casi duplicada, si todas las calificadoras dicen que la economía del Estado está colapsada? Si somos en Hermosillo, una empresa dice que somos el segundo municipio más endeudado del país y el INCO dice que somos el cuarto. Por supuesto que hay dolor y que hay angustia. Y lo único que los priistas no hicimos, igual que los panistas en 70 años, es el enriquecimiento desmedido. En cinco años han cambiado sus estilos de vida casi todos los funcionarios de Nuevo Sonora y no lo dice el PRI, lo dicen los ciudadanos que los ven, lo dicen sus vecinos que se quejan. No hay un solo sonorense con el que tú platiques que no tenga una anécdota de corrupción. Le digo al gobernador que efectivamente sí habla el dolor y la angustia, pero del desastre en el que el gobernador tiene sumido al Estado de Sonora. Natalia, esa es la respuesta a él y sobre lo que sucedió el sábado, esa falla logística, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, con el PRI, no dejaron entrar reporteros, mucha más gente, es decir, ¿qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasó Luis Alberto es que desde muy temprano empezó a llegar un enorme contingente de inspectores de protección civil, de inspección y vigilancia, que sospechosamente les ha entrado una gran preocupación por los eventos priistas. Tradicionalmente nuestros eventos, porque así es el priismo, están llenos, no cabe un alfiler, siempre hay entusiasmo, los jóvenes, la gente que viene de fuera, eso no es nuevo, eso lo hacemos siempre. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia en esta ocasión? Que teníamos un gran contingente de inspectores, de gente de inspección y vigilancia, con contadores como estos que suben las agromosas a los aviones, contando la gente que entraba. Pero ¿sabes qué Luis Alberto? Lo que es bien sospechoso, es que por primera vez nos pasa que estaban este tipo de gente en nuestros eventos. Pero están hechos bola en un evento político, mientras que en la ciudad de Hermosillo a cada rato les explotan negocios en las colonias. Todos sabemos de pizzerías que explotan, de tortillerías que explotan, de panaderías que explotan, y la respuesta de la gente de protección civil es que no tienen suficientes inspectores. Si no tienen suficientes inspectores para cuidar a los hermosillenses, ¿qué hacen? Están hechos bola en un evento político, donde no había alcohol, donde no había ningún riesgo, donde además siempre son así nuestros eventos y los de ellos. Es lo sorprendente y es lo novedoso. Y claro que con una enorme potencia cerraban las puertas y no dejaban entrar el prismo. Y en el colmo es que tampoco dejaban entrar la diligencia nacional de nuestro partido. Cuando hablamos de boicot, hablamos porque desde temprano se notó esta intención que no la habíamos visto nunca. Que el gobierno del estado nunca había tenido esa enorme descortesía política de ir y cerrar nuestros eventos. ¿A qué se arriesgaban, Luis Alberto? A que el prismo reaccionara. Se arriesgaban a que el prismo... Estaban ahí para provocar al prismo, afortunadamente el prismo con la madurez que le caracteriza, porque la violencia está del lado del pan, con la madurez que la caracteriza. Claro que con las molestias se quedaron, no agraviaron, no agredieron, pero lo mejor de todo es que se quedaron ahí esperando a saludar a la diligencia. Por eso hablamos de boicot, porque en lugar de estar haciendo su trabajo donde deben, en las calles, en las plazas, cuidando a los hermosigenses, están hechos bola en un evento político en el que no tenían por qué estar. Qué grave lo que dices, Natalia. Entonces fue boicot tanto del municipio y del estado, o es decir, exageraron y en este caso accionaron ellos su plan de protección civil con exceso, sin ningún fundamento. Claro, mira, yo estoy en la Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento Hermosillo como regidora. En una reunión no hace mucho, una de las regidoras del PAN le reclama al titular de protección civil por qué estaba uno de estos fuegos mecánicos en una colonia en pésimas condiciones. Decía que estaban detenidos con tablas los fuegos mecánicos. La respuesta del titular de protección civil a esta regidora del PAN le dijo es que no tenemos suficientes inspectores para estar en todos lados, nadie está obligado a lo imposible, no tenemos suficientes inspectores. Es su respuesta. Si no tienen suficientes inspectores para cuidar a los hermosillenses, dondean niños, ¿cómo sí tienen suficientes inspectores, Luis Alberto, para ir a un evento político como el que se han hecho muchos? Se han hecho cientos de eventos políticos. ¿A quién señalas directamente entonces al municipio del estado, los dos? Yo les señalo a los dos, porque fueron los dos los que de manera concertada estuvieron ahí. Mira, Luis Alberto, ya nos enseñaron cómo es. Ya sabemos que están utilizando toda la fuerza del estado contra sus enemigos políticos. No somos los únicos. Sabemos que hay radiodifusoras, sabemos que hay comunicadores, sabemos que hay sonorenses ciudadanos contra quienes están usando la fuerza del estado. Y no dudamos que ahorita es protección civil, que ahorita es el Consejo Estatal Electoral, que ahorita son todos los instrumentos que tienen a la mano. Y por qué no, mañana vaya a ser la Procuraduría y vaya a ser el resto de sus esfuerzos. No, no era necesario cerrar. Y fue una exageración, dices tú, a ver, era un evento donde siempre hay mucha gente del PRI y debieron haber permitido entonces que ustedes se organizaran y yo no llegara a cerrar. Con eso me quedo. Claro, nuestro evento ha sido como muchos eventos a los cuales tú has ido, los radioescuchas han estado, siempre los eventos PRI son así, llenos, cálidos. Esta no era la excepción, venía nuestra diligencia. Quiero decirte, Luis Alberto, que no dejaban entrar a Ivonne Ortega, exgobernadora, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional. No dejaban entrar a Ivonne Ortega al evento. Dime tú si ese no es un exceso, si ese no es un volcón. Pero le vamos a decir algo al gobernador y se lo decimos desde aquí y se lo decimos desde ahorita. No le tenemos miedo, no nos van a detener. El PRI demostró que está listo, estamos en la línea de salida para recuperar Sonora. Y así como dice él, con angustia y con dolor, porque Sonora está hecho un desastre. Está en caída libre en lo económico, en salud, en educación. Y el candidato de su partido, Javier Gándara, tampoco es un candidato presentable. Él es el candidato, él es el alcalde que puso a Hermosillo como la segunda ciudad más endeudada del país. Y eso no es cierto que lo desmienta Alejandro López Caballero, que es el alcalde quien le está tocando lidiar con esa enorme deuda. Inco dice que Hermosillo es la cuarta ciudad más endeudada del país. Y eso lo hizo Javier Gándara. Entonces el dolor y la angustia, por supuesto, del PRIismo es por la situación en la que el PAN gobierno y el gobierno del PAN tienen las puestas. Natalia, son las nueve de la mañana, con un minuto, nomás me queda tiempo para decirte. Y la opinión de César Camacho también se vio muy mal, Natalia. Es decir, yo lo reitero, digo que es soberbia del PRI nacional venir a decir que no importa el método, sino a quién elijan. Digo, eso estuvo muy mal, Natalia. Mira, yo creo que lo que trató de decir nuestro presidente es que al final nosotros tenemos estatutariamente muy claro cuáles son nuestros métodos. Y no los decide el Comité Ejecutivo Nacional. César Camacho no va a decidir el método. El método lo decide el Consejo Político Estatal. ¿Qué sí es la preocupación del presidente César Camacho? El método va a ser su preocupación porque esa va a salir en unidad y eso va a salir por parte del Consejo Político Estatal. Lo vamos a decidir los PRIistas. Nadie nos va a decidir nuestro método más que los PRIistas de Sonora. ¿Qué seguramente le preocupa al Comité Ejecutivo Nacional? Bueno, pues que a la gobernatura y a las alcaldías y a las diputaciones y a las regidurías vayan las y los mejores. Esa es la preocupación del PRIismo. Y yo les digo desde ahorita a los sonorenses, nuestros candidatos, nuestras candidatas van a ser los y las mejores. Y les garantizamos que cuerpo a cuerpo van a ser mejores que los candidatos y las candidatas de Sonora. ¿Pero los va a elegir Peña Nieto a todos? Los va a elegir el PRIismo de Sonora. Nosotros tenemos nuestras formas, tenemos estatutariamente nuestras formas. A diferencia de aquí, donde el gobernador ya atropelló los derechos de sus militantes y ya tienen un candidato que ya está violentando la ley, pero protegido por el Consejo Estatal Electoral, yendo de arriba y abajo con los recursos públicos y de todos los sonorenses haciendo campaña. A diferencia del PAN, donde ya hay un candidato impuesto por el gobernador, nosotros estamos dejando correr a nuestros aspirantes, a nuestros cuadros. Y en noviembre, cuando sean los tiempos estatutarios, cuando se reúne el Consejo Político Estatal y cuando el PRIismo decida, vamos a tener a nuestros candidatos y candidatas. Gracias Natalia, te agradezco mucho. A ti, José Alberto, por el espacio que siempre nos das, por la pluralidad y porque siempre permite sus opiniones diferentes. Un abrazo y una felicitación. Gracias, buenos días. Me voy, me he pasado y me disculpo con Ericka. Gracias.